Muchachos, se viene nueva actualización para mañana 23 de octubre. Sí, lo estoy viendo ahorita, me estoy levantando. Sí, es la una de la tarde y este video se la subí un pelo más tarde. Pero bueno, ¿qué les puedo hacer? Está de cumpleaños ayer. Entonces, ahora, señores. Supercell. Importante. Nueva actualización. Y nos traen cositas. Gracias Royal Appy, como siempre, por traer la información. Y mañana también les voy a traer algo más. Lo voy a traer seguramente en algún YouTube Short, más que nada. Pero, primero que nada. Ah, porque tenemos secretos que ya nos están lanzando Supercell. Supercell lanzará una actualización del cliente del juego el 23 de octubre. Esta es una actualización menor que introducirá algunas correcciones de errores y ajustes. Y algunos de estos cambios son necesarios para estar listos para el contenido que se lanzará durante noviembre en la próxima temporada. La próxima temporada vendrá más o menos para el 6 de noviembre. O sea, más o menos esa será la nueva actualización. Esta semana lo más seguro es que nos vayan dando pistas de algunas cosas. Hay alguna que otra TV Royale posiblemente. Y ya obviamente veremos qué va a ser las arqueras evolucionadas. Porque ya sabemos que la evolución es la arquera evolucionada. No somos locos aquí. Entonces, ahora. Supuestamente va a venir una nueva carta. La carta 110. El 6 de noviembre es la fecha clave que querrás recordar. Aunque los mazos han cambiado mucho recientemente con las evoluciones. No hemos visto cartas estrictamente nuevas desde el monje y la fénix. Octubre de 2022. Un año. Ha pasado todo un año. Y adivinen qué. Hay una nueva y brillante carta en el horizonte. Escuchamos a los duendes charlando sobre que es un nuevo campeón. Aquí voy. Me pareceré hater y todo. Está muy bien que traigas a un nuevo campeón. Una nueva carta. No está mal. Pero faltan cartas épicas. Legendarias. Lo demás. O sea, capas comunes no por las evoluciones. Pero especiales también faltan. No hay una especial. No me acuerdo ni de cuándo. No creo que la última carta nueva en especial. Creo que fue el espíritu sanador. Y fue un rework. O la curandera. No me acuerdo ahora sinceramente. Pero bueno. Campamento, entrenamiento y prácticas de bots. Esto está muy bueno. Es simplemente algo así. O sea, puedes literalmente practicar. Practicar contra la parte de entrenamiento. El botón de prácticas nuevo. Y te permite luchar contra el más uno oponente anterior desde tu registro de batalla. Esto está buenísimo. Esto, mira. Esto es algo que debí estar desde que lanzó Clash Royale. Porque, por ejemplo. Jugas contra, no sé. Contra un tipo de pecariete. Y ese mazo, perro, te cuesta. Lo puedes practicar varias veces. Contra el mismo mazo que te lanzó el rival. Te lanza, no sé. Mazo de gigante chispita. Que ahorita hay mucho. Te pones a practicar contra él. O sea, me parece buenísimo. Yo voy a hacer alguna que otra guía como para probarlo. Entonces, como dice aquí. Esta opción de práctica solo está disponible contra mazos que no tienen cambios. Los Royal Bots todavía están aprendiendo a usarlos. El detalle. Eso quería mencionárselo. El detalle porque mucha gente va a tener campeones. Pero algún que otro vas a poder practicar normal, etc. Pero igual está bastante bien. Está bastante, bastante, bastante bien. Me pregunto una sola cosita. Hay una carta legendaria como ahí. No sé, ¿verdad? Como detrás de la manito que parece diferente. No sé. Solo digo eso. Ojalá hay una carta legendaria nueva, sinceramente. Pero luego. El objetivo de esta función es brindar a los jugadores más opciones para mejorar y probar nuevos mazos. Y practicar con mazos específicos que normalmente te causan problemas. Esto está buenísimo para la gente. Tanto que está iniciando como para el más pro tal. Porque esto para practicar va a estar de locos. Aún no hemos podido probar la fuerza de estos nuevos entrenadores. Por lo que tendremos que esperar hasta el lunes para ver de qué son realmente capaces. Ojito. Los maestros en el campamento de entrenamiento. No están mal. O sea, no me parece que sean las cosas más op. Pero tampoco están mal. Mejoras en la interfaz de usuario. Como para que la gente que está entrando nueva sepa usar lo de las evoluciones. Aunque como sigo diciendo yo. Acá faltan cositas. Faltan. Falta. Aquí esto me da un preview de que las evoluciones no le van a dar un plus ni nada. Porque de momento sigue siendo lo mismo. Pase de batalla. Bueno, la última evolución. Por lo cual obviamente va a ser el de pago. Tienda. Tienda de temporada. Y el viaje del rey. Por lo que veo. No va a haber ninguna mejora en las evoluciones. Ya por ahí. Y luego. Bueno, aquí como se usan las evoluciones. Cómo mejorar a nivel élite. Que igual lo puede hacer muy poca gente. Y bueno, otras mejoras. El límite del nivel del rey en intercambio de cartas de élite. Pues esto pudo estar bien. Se eliminaron los permisos de almacenamiento externos para dispositivos. O un montón de cuestiones más que nada para arreglos varios. Solución para el de explore que a veces fallaba de repeticiones. Y se corrigió que las tropas mirara en dirección equivocada después de ser empujada hacia atrás. Ah, esto pasaba. Pero es más algo visual. Ya sé con lo que se refiere. Como dijimos al inicio del vlog. Esta es una pequeña actualización que simplemente introduce pequeños cambios y correcciones. A no saber en los comentarios que otras correcciones y pequeños cambios en la calidad de la vida le gustaría ver en el futuro. Bueno, comprar el pase diamante 10% de descuento. Mira. Opinión, 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 opinión. Está bien. Es una actualización previa. O sea, porque tienen que como allanar el camino para lo que va a ser supuestamente una actualización grande el 6 de noviembre. Porque lo más seguro es que la actualización grande venga el 6 de noviembre. Pero a mí mi preocupación es la siguiente. Si la siguiente carta es un campeón, ¿cuál es la gracia? O sea, está bien. Sácame un campeón. No está mal. Pero saca una carta épica nueva. Además de una legendaria. Si vas a sacar una legendaria y una... Y un campeón. Y si va a ser con una mecánica ya parecida a la de los demás. Tráeme un campeón que... Sabes que... Tú digas, brother. ¿Qué tal? Ahorita terminan sacando unas super arqueras más las arqueras evolucionadas. O sea, lo mismo. Espero que no pase eso. Pero bueno, mañana les puedo dar un poquito más de información también. Hay información que no les puedo dar ahorita. Voy a ser muy sincero ya de lleno. Porque también hay que dar un poquito de hype. Pero... O sea, no me permite Supercell darles la información para mañana. ¿Qué más? Yo sinceramente no estoy hypeado. No estoy... ¡Wow! ¡Pan! Y eso Supercell pudiera usarlo al favor de traer algo bueno. Pero no veo... Que vayan a traer además cartas nuevas. Y algún que otro modo de juego nuevo. No veo... Tienen que traer mecánicas nuevas. Más cositas. Y lo de... Por ejemplo, a mí me... O sea, ya viendo esto. Ya ves que no van a mejorar el cómo conseguir las evoluciones. Eso ya lo ves de lleno. Así que... O capaz me equivoque. O capaz sí traigan para... De más evoluciones. Yo qué sé. Pero bueno. Nada. Esto es más que nada informativo. Ya veremos con el paso de los días. Si esta actualización valdrá la pena o no. Porque yo siento que... Es la última oportunidad como para que Clash Royale vuelva a subir un poquito más en lo que es popularidad. Pero sin más muchachos. Los espero en el siguiente video.